Noche de batalla Uno contra uno, en la carrera final por conquistar el mundo No existe piedad con el enemigo, la amistad se juega junto con el sabiduría No he sido yo, no ha sido el destino, el que ha matado ni me ha cerrado Él hizo trampas y ya sabía la suerte que corre el tramposo y el espía No he sido yo, no ha sido el destino, el que ha matado ni me ha cerrado No era amigo, él hizo trampas y ya sabía la suerte que corre el tramposo y el espía No he sido yo, no ha sido el destino, el que ha matado ni me ha cerrado Él hizo trampas y ya sabía la suerte que corre el tramposo y el espía No he sido yo, no ha sido el destino, el que ha matado ni me ha cerrado Él hizo trampas y ya sabía la suerte que corre el tramposo y el espía Noche de batalla, noche de partida, el riso sin vida Jugarnos la vida, el mundo en un piacón Encima de la mesa, los dados, las fichas, vayas, internet No he sido yo, no ha sido el destino, el que ha matado ni me ha cerrado